Continuamos con más información. A través de un video, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez hizo una convocatoria a los militantes del Centro Democrático para que se unan a la campaña de Jorge Alberto Castaño a la Alcaldía de Tuluá. Queridos ciudadanos de Tuluá, habla Álvaro Uribe Vélez. Los invito a votar por Jorge Castaño para la Alcaldía. Es un joven que ha participado del progreso de Tuluá. Es emprendedor, hace parte del relevo generacional. Está comprometido con la seguridad, con el emprendimiento, con las políticas sociales y con un reclamo fundamental en esta hora de la patria. Un país sin corrupción. Ayúdenos, Jorge Castaño, y ayúdenos con la lista del Centro Democrático al Consejo y a la Asamblea. ¡Suscríbete al canal!